Ok Unas palabras, doctor Bueno, vamos a tratar lo posible de poder decir algo por lo menos Decir solamente Fuerza, doctor, fuerza, mucha fuerza Muchas gracias Gracias por ti Gracias porque nos tuvieron más Gracias, gracias Por comenzar por José, por Arturo Por Andrea Ángel Amante Gracias por la parte, gracias porque Nos cuidaron tan bien, nos sentimos tan cuidados Uno se siente acá como un rey y no más caro Y por los cuidados de ustedes y por las atenciones Y no olvidar que son grandes de esto Así que van a estar todos los días en nuestro abrazo Que vamos a hablar cada día por ustedes Que Dios le dé muchísimas fuerzas Le cura, le bendiga y le acompaña en todo el tiempo Porque Dios es fiel, es verdadero Y nos da muchísimas fuerzas Y nos da muchísimas fuerzas Así que alineando Muchísimas gracias Al doctor Pico González A su equipo maravilloso A aquel equipo humano Increíble y espectacular Lo único que no es Palabras de agradecimiento Y decirle que son unos campeones Verdaderamente Y que la lucha continúe Y que no bajemos la boleta Porque Paraguay no necesita No hay otro Nuestro país no necesita a todos